Buenas tardes, yo creo que comenzamos, una disculpa porque haremos un par de minutos tarde, estamos acabando de pulir la presentación, si se escucha bien verdad, con el micrófono, ok, bueno, pues estamos aquí, somos tres, porque vamos a tratar de hacer esto lo más lo más informativo y útil posible, mi nombre es Pedro Andrade, yo soy responsable de cuentas estratégicas dentro de la unidad de negocios de Mayes Fidel en Oracle, proveniente, le comentaba a todos ustedes, previo ahora que previas son, entonces bueno, conozco bastante la trayectoria y bueno, como hemos avanzado en la adopción en Latinoamérica, etcétera, y también acompaña Manuel Contreras, consultor principal, él y yo vivimos toda Latinoamérica, nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy, Johan, Johan viene del tiempo, que muchos de ustedes conocerán, es el portal de mayor tráfico, y puntualmente nos va a tratar de dar unos hits de cómo ellos usan Mayes Fidel y su pan exitosamente, por favor, interrumpan cualquier cosa, que sea lo más interesante, así que no. Bueno, esta es un poco la agenda, lo que vamos a cubrir, primero bueno, vamos a mencionar a los datos un poco históricos, importantes de Mayes Fidel y de Umpal, después de entrar un poco más en materia técnica, en la cura de Manuel, vamos a hablar de la explicación, configuraciones, análisis específicos para utilizar Umpal, cuáles han sido las mejoras en Mayes Fidel a partir de 5.5, ¿quiénes ustedes ya han utilizado Mayes Fidel? Ok, casi todos. Y Drupal asumimos, ¿no? Versiones de Mayes Fidel anterior a la 5.1, ok, Drupal 5.1, por ahí, o sea, me refiero a Mayes Fidel 5.1, ¿tú al menos con Drupal? 5.5 o 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, en eso estamos, para actualizar, alguien que esté atrás de la 5.1, es un 4X, ¿tú al menos? Ok, 4X, ok. Ok, bueno, y después vamos a hablar un poco sobre las utilidades más específicas, Workbench, un poco de tips también de Coy y Caché, y utilidades, y después, bueno, nos va a apoyar Johan con el caso de Éxito del Tiempo, un poco de las cosas que también que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, como todos saben, Mayes Fidel es completamente abierto, software libre, abierto de código, general, hay que no estar, la es la que decimos para acá, que sí que, bueno, realmente trabajamos con todo tipo de tecnologías, desde luego con PAD, hay muchísimas implementaciones en PADS, QL, a nivel global, uno de los ejemplos puntuales es LinkedIn, y lo vamos a hablar un poco de la magnitud del portal, y uno de luego en el tiempo tiene bastante tráfico, está un poco más local, y bueno, por eso uno de los importantes de Mayes Fidel, día a día se descarga aproximadamente 80 mil veces, lo que es el motor de base de datos, estamos hablando de Mayes Fidel y Community Server, es importante mencionar que Oracle sigue manteniendo tanto la versión Enterprise, que bueno, tiene funcionalidad, soporte, optimizaciones, como la versión Community, ¿no? y bueno, ya vamos a casi seis años, está en el 25 de Mayes Fidel bajo Oracle, y bueno, vamos a hablar un poquito de la innovación, de las versiones 5.5 y 5.6, lo que viene en la nueva, y bueno, con mis acciones que realmente hay que trabajar mejor grupal, hablando de grupal, igual posiblemente conozcan hasta más que nosotros ustedes, pero bueno, igual unos datos interesantes, alrededor de 30 mil módulos contenidos por la comunidad, es muy importante porque tanto para grupal como para Mayes Fidel, la comunidad sigue siendo muy importante en el ciclo de desarrollo del software, y bueno, la comunidad según la cifra de 2014, igual sería más, es más de un millón de miembros y 30 mil miembros de grupal, pues bueno, esto va a hablar un poquito de, de que está en todos lados, ¿no? Básicamente es grupal de Mayes Fidel. Entonces, son algunos de los ejemplos de compañías, como ya de eso, que utilizan Mayes Fidel, también también con grupal, como lo es Dintin, y bueno, si os quieras mencionar un poco de las empresas. Por supuesto, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, nuevamente, con el contrato de este lado. Un poco la intención de hablar en este slide al respecto es, todas estas marcas, desde luego la conocemos todos, somos de hecho usuarios de todos estos servicios. Particularmente LinkedIn corre una arquitectura con Mayes Fidel y grupal, es un caso de referencia. Y bueno, algunas otras interesantes, por ejemplo, Dropbox, el servicio de storage en la nube, utiliza o administra más de 300 millones de usuarios, es un volumen bastante grande. Tienen un conjunto de archivos de mil millones, como tal, esos archivos los persisten ellos en File Systems, que después indexan todo el control de acceso a esos datos y los metadatos como tal, lo guardan en una raja con servidores Mayes QE, ¿no? Es un caso de referencia que tiene un volumen también impresionante. Y bueno, Twitter creo que todo el mundo lo ha escuchado, Twitter utiliza Mayes QE como motor y no debe para persistir información que requiere para hacer todo el manejo de los hashtags y de toda la información que nosotros vamos visualizando. ellos tienen promedios de 500 millones de tweets al día, 270 millones de usuarios mensuales activos. Y Booking, que es el portal de reserva semilla para hoteles, bueno, pues ellos también han estado usando Mayes QE por bastante tiempo y su data set es de 15 terabytes, ¿no? Entonces este es un poco el mensaje aquí para hacer una conclusión es, estamos explicando que Mayes QE el ácido ha ampliamente probado en ambientes del orden de terabytes, y no solamente trabaja, sino muchísima transaccionalidad, ¿no? Si estos monstruos han sabido utilizar Mayes QE con éxito, bueno, pues no hay razón de por qué nosotros no podamos en nuestros sitios con Groupal poder sacar por ocho Mayes QE y poder escalar bajo la demanda, ¿no? Es decir, tener, no sé, una solución de algún portal en la nube y que nosotros podamos elásticamente crecer esa capacidad de cópito agregando nodos en el mundo, ¿no? Pasando a la parte ya un poco más técnica, previo a que Johan nos comente sobre el caso de estudio, sobre replicación, ¿quiénes de aquí han utilizado replicación con Mayes QE 5.5? Que tengan sitios con replicación, tengan sitios, nuestro esclavo, algunos. Ok, voy a dar una introducción para los que no, quizás no lo han mirado. Resulta que Mayes QE como motor de base de datos trae una característica propia del manejador que permite replicar información con fines de poder escalar. Lo que yo puedo hacer en orden de poder tener más de un servidor de base de datos que me permita escalar sobre las lecturas, sus escrituras, si mis portales requieran, yo voy a poder agregar más de un nodo, en donde cuando yo activo ciertos parámetros de configuración en el archivo Mayes QE, indico que ese servidor va a tener un contexto de máster de replicación, lo que va a hacer él es, cada escritura, cada operación de ML, insert, update, un parque que se ejecuta sobre la base de datos, adicionalmente estar guardando esa información en los table spaces, adicionalmente se van a crear unos archivos llamados BitLogs, que no es más que una serie de archivos binarios que guardan una bitácora de todas las transacciones en base a un índice, hoy por cierto en base a un índice global, que es el parque de las mejoras que se está haciendo en Mayes QE 5.6 para tener un control de este esquema de replicación intolerante a fallas. ¿Y con qué fin? Bueno, con el fin de que después yo pueda configurar una segunda o en una distancia llamada SLEI que se conecte vía TCP y IP al servidor, máster, desde luego con un esquema de seguridad, lea los BitLogs y retransmita esa información hacia otras bitáculas que en esencia son el mismo formato de los BitLogs, pero son leídos localmente en el esclavo, llamados RelayLogs, y una vez que se retransmite en estos RelayLogs todo lo que se está escribiendo en el servidor máster, el esclavo pueda estar copiando esa información. Esa replicación está habilitada a que podamos tener una distribución de carga. Y más adelante vamos a ver que el enfoque de tener este tipo de soluciones es que los nivelo puedan fragmentar datos en diferentes segmentos, en diferentes Big Shards, esos Shards meternos en grupos de replicación y poder escalar horizontalmente para poder soportar y crecer elásticamente en el tiempo. ¿Qué hemos hecho? Y cuando digo hemos grande y hablo de Oracle, ¿qué ha hecho Oracle a lo largo de los 5 años que ya tiene atrás de Maya Esquivel? Bueno, pues primero liberamos la versión 5.5 en diciembre de 2012. Esta se considera la primera versión liberada por Oracle con el mayor número de mejoras del producto en la historia de Maya Esquivel. Sí, Oracle liberó un set de nuevas características que no lo decimos nosotros como Oracle, sino los mismos usuarios de comunidades han declarado que ese release ha sido el release que ha hecho más contribución en la historia del producto. Y bueno, haciendo un resumen rápido de qué es lo que se ha incorporado en temas de replicación en 5.5 y 5.6, por un lado primero es la replicación semisíncrona. ¿Alguien la ha probado? ¿Ha usado temas de replicación semisíncrona? ¿De qué se trata esto? Es muy sencillo. Cuando nosotros habilitamos un servidor resto esclavo, por default, esa replicación es asíncrona. Es decir, el maestro está escribiendo las transacciones en los bin logs y el esclavo no tenemos nosotros certeza de que esté comiteando la última transacción. Hay un delay o un retraso que desde luego depende del tráfico de transacciones, de la red, del hardware, etc. Bueno, pues una de las características que dieron pie a que pudiéramos nosotros tener un control, de tener certidumbre de qué esclavo es el que comiteó la transacción es a través de este plugin que por cierto fue desarrollado en conjunto con Facebook. Este plugin lo que hace es cuando se transmite la replicación al esclavo y el esclavo confirma que ya escribió esa transacción, él manda un reconocimiento al máster para que el máster en todo momento puede identificar cuál de los esclavos es el esclavo síntoma. Tener certidumbre de cuál es el último esclavo que comiteó la transacción y cuál es el esclavo que está en tiempo real. Esto, bueno, pues más adelante viene a ayudar mucho a poder tener una consistencia y un control de la información en los servidores de la aplicación. En la versión 5.6 se agregaban varios aspectos, en este caso hemos hecho un resumen muy breve. Agregamos una característica que se llama replicación en base a prioridades o en base a retados. ¿Qué es esto? Cuando nosotros a nivel de BDU3 estamos decidiendo qué información vamos a segmentar en un esquema de replicación maestro esclavo, es muy posible que necesitemos crear prioridades o hacer prioridades en función de la información que retiramos más como ejemplo real. Que yo pueda decir, estas tablas tienen mayor prioridad, entonces la replicación va a ir de forma semisíncrona, quizás síncrona si es que el enlace del reto lo da. Y es lo que a lo mejor no me interesa que tenga una replicación síncrona, le pongo un delay que cada 20 segundos o cada 20 minutos el esclavo esté resintonizando la información, sobre todo para procesos que no necesitamos lecturas en tiempo real. Y nosotros podemos retrasar en base a los criterios. Después, parte de la versión 5.6 y el objetivo de la versión 5.6 con replicación es que nosotros podamos tener certidumbre en todo momento en qué binlog position va el master y en qué binlog position va el esclavo. Tener el control global de las transacciones que permite identificar en el caso de un crash, podamos identificar qué transacciones quedaban pendientes por replicar y poder ver esos binlogs y hacer síncronizar la aplicación. Eso es parte de lo que se hizo con estos identificadores globales, que dicen por ahí CRUID y los Global Transaction Analytics. Hoy por hoy hay herramientas incluso que más adelante vamos a platicar, como el Maestria Enterprise Monitor o los mismos Maestria Replication Utilities, que permiten que los developers puedan tener un mapa que inmediatamente les diga, este esclavo está procesando la transacción X y el master está procesando la transacción Y y este es el gap que hay que recuperar en el caso del crash. Y bueno, uno de los temas que nos aquejaba o nos pegaba mucho del Maestria 5.1 era el performance de la replicación. Sucede que en Maestria 5.1 y anteriores, los esclavos leían los relay dogs en un single thread. Entonces había un cuello de botella que generaba cierta contención a nivel IOS porque los relay dogs y los esclavos únicamente un solo thread iba a estar brillando. Si tenemos un procesador con múltiples cores, pues vamos a estar desaprovechando esa capacidad de 20-core. Lo que hizo Oracle y fue parte de las mejoras que se incorporaron a la versión 5.6 es poder hacer que ese thread de esclavo sea 23, que puedas correr varios hilos, tú puedes definir cuántos grupos de replicación tener y poder asignar prioridades y ahora sí cada grupo de replicación tiene un pool de threads que va a ser independiente con el fin de escalar, de escalar más en el hardware y en los forzadores de nuevas generaciones que son multicore. El simple hecho de que tú migres de 5.1 a 5.5 o 5.6, activando este multitread slave, ya ganas performance en la replicación. Lo que estoy tratando de explicar para hacer una conclusión aquí es, si ustedes usan replicación y sienten que esa replicación va retrasada demasiado tiempo, valdría la pena que miraran la versión 5.6 porque esto va a permitir que el gap del tiempo de replicación entre los esclavos y los masters sea cada vez más cercano a cero. Ok, pasamos, antes de conversar sobre el caso de estudio que Johan nos va a comentar, pasamos a dar algunas recomendaciones generales de lo que nosotros desde el punto de vista MySQL recomendamos setear para Drupal. Esto, bueno, desde luego es un tunic inicial, existen herramientas y procesos que podemos utilizar para realmente medir en una prueba de concepto el monitor y poder empezar a hacer un performance tuning de acuerdo a lo que la herramienta o lo que Drupal en este caso demande. Pero en términos generales la recomendación es utilizar cachés. ¿Qué es esto de los cachés? Lo que más nos duele en base de datos es ir y leer a disco. Si bien nosotros tenemos una capa de caché a nivel web que va a estar resolviendo bastante de esas consultas, a nivel base de datos también es importante activar algunos cachés. Los primeros que tenemos que activar son los referentes a datos e índices de INODB. Si tú revisas, mientras más datos puedas tú cachar en este buffer pool, mucho más rápido va a ser las consultas y el acceso. Entonces nosotros normalmente recomendamos setear entre un 50 y 70% de la memoria RAM disponible en el servidor. Ahí está allá, que es súper importante. Ustedes pueden empezar en su laboratorio seteando el 50% de la memoria RAM. Por ejemplo, tengo un servidor que tiene 16 GB en RAM. Es un servidor dedicado a MySQL, me instalo MySQL 5.6 y quiero hacer un poco tuning. La primera recomendación sería a esta variable ponerle el 50% de la memoria RAM, 8 GB. Teníamos 16 GB en RAM como servidor dedicado a MySQL, le asignamos 8 GB. Oye, no es un servidor dedicado, es un servidor que ahí mismo está el Apache, ahí mismo está el web server. De lo que deja libre el Apache, del espacio que tengamos considerado nosotros para MySQL, dejemos el 50%, 75% quizás es el límite para esta variable. Cuando jugamos con esta variable, otra de las cosas que queremos hacer para evitar contención de acceso a memoria RAM es crear muchas instancias de este buffer pool. Esta variable es a partir de la versión 5.0, lo que permite hacer es que tú crees varios accesos al espacio del buffer pool con el fin de reducir contención. Normalmente cada instancia debe ser de un giga. Entonces regresando al ejemplo, tengo 16 GB en RAM como servidor dedicado a MySQL, asigno 8 GB al buffer pool size, ¿qué valor le voy a poner? Un instance, 8, para que cada uno sea de un giga. Con eso hago que existan diferentes controles de acceso hacia ese espacio de memoria RAM y evito la contención de acceso. Y el último, que también es muy importante, es revisar un poco los settings para los INODB log files. Normalmente cuando tú instalas MySQL y dejas este parámetro por refao en versiones 5.5 y anteriores, te crea dos archivos log files de 5 MB. Imagínense, tienen un servidor de 16, 32, 24, X cantidad de memoria de gigas en RAM y dejan unos ridulos de 5 MB chiquititos. La recomendación aquí es, desde luego, medirlo con el monitor, pero empezar a mirar valores entre 256 MB y 12 MB. Esto va a permitir que la transaccionalidad sea más rápida respecto a INODB. Y para el caso puntual de MyISAM, el buffer pool que cacha toda la información de índices para poder hacer más rápidas las consultas, es el key buffer size. Ahí valdría la pena revisar configuraciones de 128 MB, 256 MB, 512 MB o el tope un giga. Bueno, más adelante vamos a mencionar algunas otras recomendaciones. Ahorita quisiéramos dar pie a Johan. Johan Morales es el líder de casa editorial del tiempo de plataformas e-commerce. Tiene bastante experiencia con infraestructuras, no solamente de UFAR, sino en general de LAMP, en general de LAMP como tal. Y quisimos aprovechar el foro para primeramente invitarlo como una autoridad local dentro de Colombia. Ustedes bien conocen todo lo que es los portales de casa editorial del tiempo. Y bueno, segundo, por darles una agradable noticia que los están contratando. Si ustedes son iberopers grupal y quieren mirar otros horizontes, bueno, pues aquí Johan también los puede ayudar. Entonces, adelante Johan. Por favor. Buenas tardes. Mi nombre, como lo decía Manuel, es Johan Morales. Yo soy líder de infraestructura de los portales e-commerce del tiempo casa editorial. Para los que no nos conocen, el tiempo casa editorial es un gran conglomerado de medios a nivel Colombia. Entre otras cosas, tiene el diario de mayor circulación en el país, que es el tiempo. Adicionalmente, estamos muy presentes en el tema digital con una amplia red de portales. Yo particularmente, por invitación de Manuel y de Pedro, vengo a hablar de los portales del área e-commerce, que a grandes rasgos son el tiempo clasificados, que van a comprar .com y lo encontrarse .com, entre otros portales más pequeños que van saliendo a lo largo del área. Por ejemplo, el ciberlunes, que el año pasado lo tuvimos en mayo y en diciembre. Como decía Manuel, utilizamos básicamente tecnologías LAN y vamos a hablar específicamente de nuestra experiencia con MySQL y Drupal. Drupal 6 y Drupal 7. Como lo decía Manuel, MySQL 5.5 y MySQL.6. Como les comentaba, el tiempo es un gran conglomerado de medios. Nos vemos sometidos a un alto tráfico en general en nuestra red de portales, pero lo que tenemos que siempre ofrecer es una altísima disponibilidad de nuestros portales para asegurar que nuestras audiencias tengan la mejor experiencia posible. Digamos, hay que identificar ciertos puntos claves cuando está hablada de performance y alta disponibilidad. Uno de los primeros puntos es minimizar puntos únicos de fallo. Esto a nivel de nosotros como desarrolladores y como administradores de sistemas. Dentro del desarrollo y el crecimiento de cada uno de nuestros portales, tenemos que tener en cuenta que hay que identificar puntos únicos de fallo. ¿A qué me refiero con esto? Cuellos de botella que se puedan presentar a nivel de hardware o a nivel de desarrollos que estemos haciendo que de pronto no estén muy optimizados hacia el performance. Pueden que funcionen muy bien, pero cuando nos sometemos a un alto tráfico, empezamos a encontrar fallos más que en la parte funcional, en la parte de performance. Esto es una realidad, nosotros lo vimos en nuestro día a día y crecemos continuamente en mejorar esos puntos. Tener estrategias agresivas de caché es muy importante. Digamos que nuestra recomendación por la experiencia que hemos tenido es tener un enfoque de empezar de lo general hacia lo particular. Generalmente uno como desarrollado cuando usa mencash o otro tipo de caché como race, por ejemplo, siempre empieza a lo particular, que es cachar un CLDK muy SQL, por ejemplo. Eso es algo muy particular que se hace en un módulo de grupal, cuando estamos trabajando en un modelo de vista controlador, en un controlador, en un modelo. Esa es una estrategia de caché válida, pero es muy particular. Entonces va a lo particular. Ya algo general sería utilizar un varnish, utilizar Nginx también, por ejemplo, para hacer caché de ciertos temas, como lo decía Manuel, utilizar el query caché en MySQL. Entonces tratar de tener en todas las capas de nuestra aplicación una estrategia de caché para asegurar el performance y la disponibilidad de nuestros sitios. Muy importante, herramientas de monitoreo y alertas. Nosotros particularmente usamos NIRELIC, no sé si alguien lo conoce. Perfecto, NIRELIC es una herramienta excelente para hacer monitoreo y alertas, que para cosas muy específicas, por ejemplo, para monitorear Drupal, tiene temas bastante interesantes, con un costo. Nosotros particularmente solo usamos la versión live, que es la versión gratuita. Administramos y monitoreamos una cantidad importante de servidores en NIRELIC y tenemos configurado básicamente cuatro temas. NIRELIC nos ofrece la posibilidad de monitorear a nivel de cada máquina, está hablando de la gente de NIRELIC para máquinas Windows o Linux, en nuestro caso nosotros utilizamos exclusivamente Linux. Entonces tenemos ese agente monitoreando nuestros servidores a nivel de CPU, a nivel de RAM, a nivel de procesos. Tenemos también instalado el agente de NIRELIC específico para PHP, lo cual nos permite identificar errores en el código, que la idea es no es tenerlos. Tenemos puntos críticos también de fallo, cuellos de botella que se dan, particularmente en el tema de Drupal es bien interesante, porque NIRELIC te permite ver la ejecución de un módulo y las transacciones que hay por debajo a nivel de base de datos. Y cuando usamos, por ejemplo, un main cache, también nos permite ver qué tantos hits estamos haciendo al main cache, para ver si efectivamente estamos haciendo una optimización importante. También tenemos el tema de los plugins. Ya volvemos al tema de MySQL. MySQL ha publicado un plugin propietario para NIRELIC, el cual nos permite monitorear, entre otras cosas, el estado de la replicación, la cantidad de lecturas y escrituras sobre nuestras bases de datos. Temas muy específicos a nivel de INODB, a nivel del uso del query cache. También tenemos, por ejemplo, un plugin para monitorear el main cache, usamos NGINX como servidor de aplicaciones. También tenemos un plugin de NIRELIC para esto. Ese plugin lo provee NGINX, entonces estamos muy seguros de que las herramientas que estamos usando vienen de la comunidad, funcionan muy bien y nos dan unos datos muy exactos de cómo se está comportando nuestra infraestructura. Otro tema importante son las pruebas de estrés. Ustedes en sus desarrollos del día a día o en sus proyectos hacen muchas pruebas de estrés de sus portales. Este tema es importante porque los proyectos crecen y a medida que crecen pueden irse degradando tanto en hardware como a nivel de aplicación. Nosotros particularmente usamos Visual Studio Online para estas pruebas. Básicamente lo que hacemos es grabar, hacer un webtest que es muy sencillo, simplemente el grabo a la navegación que yo hago dentro del browser y me traduce eso a un listado de requests HTTP, ya sean GET, ya sean POST, UPDATES, DELITES, que se van haciendo. Una vez tenemos grabado nuestro webtest, pasamos a asociarle a una prueba de carga en la que podemos configurar una cantidad de usuarios, ya sea constantes o que vaya creciendo a lo largo del tiempo y podemos ejecutar esa prueba localmente y de pronto estamos depurando nuestro desarrollo antes de llevarlo a producción con una cantidad pequeña de usuarios, 250, 150 usuarios o ejecutarlo en la nube de Windows en Azure con ya una cantidad importante de usuarios, 15.000, 30.000 usuarios y apoyados en nuestras herramientas de monitoreo ver cómo se va a comportar nuestro sitio y ajustar tanto a nivel de aplicación como en hardware nuestra infraestructura para ofrecer la mejor experiencia posible. Todo esto va pues atado a una estrategia de mejoramiento continuo de nuestros portales, evitar pues la desgracia durante el tiempo de nuestros desarrollos. Digamos que a nivel de arquitectura, les voy a mostrar un poco la arquitectura de nuestros portales Drupal, digamos, más recientes, que es www.encontraste.com Para extendernos, www.encontraste.com es un comparador de precios donde yo puedo ir a comparar diferentes productos desde electrodomésticos hasta viajes el cual nos compara los precios de los comercios más importantes a nivel Colombia. A grandes rasgos, como les decía, usamos unión para el monitoreo y esa infraestructura particularmente está en Amazon con una estrategia de autoescalamiento que ya les voy a mostrar. Yéndonos de pronto hacia el lado de Drupal también, usamos Git. Una muy buena práctica que tenemos es no versionar el core para que sea fácil la actualización de los portales y para evitar una tentación grande en los desarrolladores Drupal, no sé si les pasa que estocara el core. Entonces, digamos, si visitamos nuestros repositorios, nosotros solo tenemos los módulos custom que desarrollamos y algunos temas específicos para cada portal. Gensen es nuestro equipo interno y nuestros proveedores. Para hacer el deployment utilizamos una estrategia de integración continua usando Capistrano y Jenkins. Para los que no lo conocen, Capistrano es una herramienta hecha en Ruby para hacer deploy y hay unas tareas de automatización y Jenkins que es una herramienta también muy conocida para el tema de integración continua que en razón básicamente es hacer pruebas, hacer deploy de nuestras aplicaciones. Entonces usamos tareas de Jenkins para hacer nuestro desdeploy de los diferentes desarrollos que se van haciendo de encontraste.com hacia nuestros servidores web. Aquí ya empalmando con el tema de MySQL, nosotros tenemos una gran materia de servidores dedicados exclusivamente a MySQL. Tenemos dos servidores master y un servidor slave. Veamos lo que colgaba uno de esos master. Entonces aquí tenemos, digamos que los dos esquemas de replicación más conocidos de MySQL, que es el master master y el master slave. Aquí ya de pronto les va a preguntar un tip más sobre el uso de MySQL con Drupal y es que cuando tengo un esquema master master y no configuro cómo van a incrementar los IDs de las tablas, pueda llegar a un conflicto entre esos IDs que puede caer en el servidor AOL e incrementar con un ID igual a uno que ya esté. Entonces la estrategia que se tiene acá es que el servidor A incrementa con números pares y el servidor B incrementa con números impares para evitar esa colisión. Y ya en el esquema master club no tenemos ese problema que simplemente el cloud consume y actualiza la información que se va generando en el master 1 que tenemos ahí pegadito. Un tema también importante es tener el slave en modo de solo lectura para evitar que podamos tener algún problema escribiendo sobre el slave y generemos un conflicto. Tenemos este esquema porque nos ofrece una alta disponibilidad. Por X o Y o T o perdemos uno de los masters no vamos a perder información. Lo mismo si perdiéramos el slave. Y el tema es que tengamos un master slave es que también nos permite crecer con más esclavos si es requerido. Otro tema importante es el de distribuir las lecturas y las escrituras que hace el portal. Y nosotros tenemos unos usuarios finales que son los que visitan nuestro sitio y básicamente pueden hacer comentarios pero básicamente son consumidores de información que en últimas son lecturas en base de datos. Entonces nosotros configuramos que todas las lecturas vayan al servidor de slave. También tenemos un equipo editorial en general en todos nuestros portales que hacen reviews o hacen notas de diversos temas. Estas personas básicamente entonces están escribiendo información en nuestra base de datos y la escriben en un master específico. Y adicionalmente tienen su servidor web específico para el tema de administración. Eso en el caso de que por si el portal está experimentando el barco de tráfico no vamos a afectar la experiencia del equipo editorial. Van a poder seguir trabajando sin ningún problema con su equipo de reacción y ni tanto ellos ni el portal como tal van a tener un cuello de botella en base de datos. Y el otro master se utiliza para las escrituras que se puedan dar como también en el portal como registros, comentarios y adicionalmente para el caso específico del contraste tenemos otros procesos en background que también escriben en base de datos que también se pegan a otro master aparte para asegurar una alta disponibilidad. Utilizamos también como les decía en las estrategias de caché muy puntuales el uso de MkH integrado con Drupal que funciona bastante bien y el uso de barros. Y como servidor de aplicaciones usamos SendingEx. como les decía toda esta infraestructura está montada en Amazon ya estamos trabajando en temas de autoescalamiento entonces eso quiere decir que cuando tenemos un pico alto de tráfico yo puedo arrancar más máquinas en demanda automáticamente para que el portal se vea abajo y a su vez pues cuando pasan los picos de tráfico estas máquinas automáticamente vuelven a su mínima expresión. Eso es un tema importante pues que ya de pronto están metidos en el tema de costos para que nuestra infraestructura pues sea buena pero también sea económica. ¿Qué otro tip adicionalmente? Un tema importante es un cuello de botellas que se puede dar con las aplicaciones Drupal es el tema de los files y están compartidos. Generalmente a veces lo que se hace es usar un NFS que es un tema de tener un file system compartido en red pero lo que pasa con el NFS es que tiene un origen que puede ser cualquiera de las series de máquinas que yo tengo en mi autoescalamiento. Si esa máquina se cae perderíamos el files hablando específicamente del caso de Uber. Una buena estrategia que ojalá la estén implementando es utilizar un file system compartido ya sea con grid.fs con una NASO particularmente como lo hacemos nosotros con Amazon que es tener un bucket de S3 funcionando como un file system instalado como un file system en cada una de estas máquinas y sobre ese file system caen todos los archivos del files del Drupal. Adicionalmente para tener una mayor disponibilidad ese bucket de S3 lo publicamos en CloudFront es decir que todos los archivos estáticos o has de estilo archivos de javascript imágenes no se sirven directamente en nuestro portal sino desde CloudFront para ayudar también a nuestros servidores un poco de carga. Otros temas importantes ya en el tema MySQL de optimización como lo dice Manuel nunca es quedarse con la configuración de fábrica porque para temas de alta disponibilidad pues claramente vamos a empezar a tener cuellos de botella. Como lo dice Manuel hay muchas herramientas en la comunidad para tonelar el MySQL para ver cómo estamos a nivel de configuración como les decía tenemos un esquema maestro-maestro el tema de los IDs de evitar la colisión de los IDs es importante el tema del tamaño de los buffers también es importante también estar monitoreando muy continuamente también el tamaño de nuestras bases de datos un tema que es claramente importante es el tema de los backups y la prueba de esos backups digamos que hay dos estrategias que yo podría tener con Mayesquivel para hacer backups lo que uno lo hace generalmente es un script que hace un MySQL y me lo va a dar por ahí de algún lado realmente no lo dejan en dos máquinas de la base de datos otra estrategia que se usa mucho es copiar todo el data-id es copiar todos los archivos binarios de Mayesquivel y también dejarlos en alguna parte que también generalmente y es una muy mala práctica se dejan en las mismas máquinas de Mayesquivel ¿qué hacemos nosotros por ejemplo? usamos las dos estrategias de backup hacemos el Mayesquivel que un clásico que nos crea un archivo SQL pero ese archivo SQL como tenemos S3 vamos y lo dejamos por allá y lo borramos en nuestras máquinas también hacemos una copia del data-id igualmente viajas S3 para tener nuestros backups actualizados y bien resguardados importante también claramente hacer pruebas regulares de restauración de esos backups en otros lácteos para verificar qué es lo que estamos guardando si está bien perfecto pues muy interesante Johan lo que nos platicas va a haber tiempo ahorita para hacer el cierre aparte de preguntas y conclusiones y respuestas yo creo que en los últimos dos minutos me gustaría antes de pasar a la parte de Cuba darles algunas recomendaciones adicionales ¿quiénes de aquí conocen el Mayesquivel Utilities? o han escuchado al respecto ¿qué es esto? Mayesquivel Utilities es un framework que desarrolló Oracle bajo GPL el cual básicamente es un framework extensible hecho en Python este framework incluye varias rutinerías que son bastante habituales en contextos de trabajos de replicación y trabajos de payload como tal y bueno aquí hay unos ejemplos de algunas herramientas de Utilities para la disponibilidad tenemos por ejemplo los Mayesquivel Replication Utilities ¿qué es esto? yo puedo configurar grupos de replicación con estos Utilities y no solamente configurarlos como tal sino poder proveer a nivel basal un control un mecanismo de Herald si me falla el nodo primario el Replication Utility detecta esa falla y selecciona a uno de los esclavos para promoverlo a master esa selección la hace en automático esta Replication Utilities y lo que hace es convierte el esclavo de Redone y de Redone en estructura y estructura y una vez que ese esclavo es de estructura tiene activo desde luego los Global Transaction Utilities pueden los dragos reirigir el drag para hacer ese payload mirando un poco el tema de poder brindar alta disponibilidad a nivel base de datos con los Mayesquivel Replication Utilities igual algunas operaciones útiles es Mayesquivel Server Clon para clonar un ambiente productivo tener un servidor como clon de un master por ejemplo crear un esclavo a partir de un master existente y bueno poder tener ese entorno que nos permita provisionar máquinas de una manera más automatizada poder escalar elásticamente en función de los requisitos ¿cómo se accesa a este a este Utilities? se hace vía Workbench quienes de aquí conocen Workbench o han usado Workbench los que no le recomendaríamos mucho que descargara la versión 6.2 y dentro de la versión 6.2 bueno más allá de poder tener el control de toda la administración de Mayesquivel poder ver métricas de performance poder administrar las variables del servidor poder ver todo lo que son incluso también el dashboard de operación lo que puedes hacer es accesar directamente a los Utilities desde desde el Workbench aquí viene un ícono que te permite accesar a los Mayesquivel Utilities y ya con eso puedas entrar configurar clonar servidores configurar un esquema maestro-esclavo configurar un esquema maestro-maestro maestro-maestro-esclavo hacer una configuración ya más más particular tratando de aprovechar máximo los últimos minutos igual sobre qué es lo que viene en la versión 5.7 5.7 está en venta hoy día pero para dónde vamos qué es lo nuevo entre otras cosas viene la opción de incluir un plugin que te permite reescribir transacciones o reescribir queries qué es esto si yo tengo un query que desarrollé o que desarrolló un grupal y ese query yo no lo puedo cambiar porque ya es parte del framework de su query que no puedo yo optimizar lo que hace este plugin es puede forzar que reescribas el query en función de cierta lógica de Jones o cierta lógica de índices para poder optimizar si yo tengo por ejemplo un Drupal que tiene problemas de performance en ciertos queries y esos queries no son susceptibles de optimizar porque son un black box generado por Drupal bueno pues con este plugin yo podría forzar que lo que se ejecute realmente se interprete y se reescribe para forzar índices o para forzar algunas reglas de cuarcero pues con esto consultas problemáticas las podemos optimizar sin hacer cambios a la aplicación ojo no es un proxy es parte de un plugin después otro tema que viene importante mencionaba yo hace rato los grupos de replicación que yo pueda formar canales y yo decir en función de las prioridades muy específicas por el developer qué prioridad tiene qué grupo yo voy a tener el control de poder tener diferentes grupos de verificación y poder asignar prioridades si funciona lo que mejor convenga y bueno el último que mencionan aquí es se está haciendo un esfuerzo para que INODB maneje de una manera más eficiente el particionamiento de tablets y no solamente esas particiones sino que también podamos asignar esas particiones en diferentes file systems para evitar yo para evitar contención de acceso y que podamos tener table spaces definidos por el usuario no solamente el file for table table space de INODB y el share table space sino que table space definidos por el usuario y nosotros decidamos qué tablas meter ahí y esto bueno pues mandarlo al file system que nos convenga y poder limitar un poco el IO o mejorar un poco la contención rapidísimo también dentro de Workbench no sé si es todo alcance a ver ahí atrás pero hay una opción en la cual Workbench la versión 6.2 te permite visualizar el costo de los queries y te muestra el gráfico diciéndote en qué fragmento del query digamos que el explain y el nivel de detalle de ese explain en formato JSON entonces esto está bastante integrado para que tú puedas poder pasear los queries y poder hacer una revisión de cómo el query se está desempeñando qué cuellos de botella o qué índices son los que están funcionando eficientemente necesitan optimizar y bueno pues desde Workbench lo ves visualmente el último los últimos dos temas traigo a la parte de preguntas en la versión 5.7 vamos a incluir la opción de crear una replicación multisource ¿qué es esto? hoy en día es un esclavo a lo más puede tener un master estoy hablando en maíz que el 5.5 o 5.1 o 5.6 un master para un SD no puedo tener yo como un slave multi masters arriba lo más que puedo hacer es una replicación multi master y colgar esclavos pero que ellos sean a su vez masters de toda la tipología eso no es posible en el caso de la 5.7 cualquiera de los nodos va a estar funcionando como master entonces yo puedo hacer una dispersión de información en una arquitectura activo-activo y poder tener varios masters en activo-activo o bien que varios masters repliquen hacia un esclavo para efectos de poder tener un backup todos los masters de los diferentes DB Shards me replican hacia el esclavo y este que creo que también merece mucho la pena comentárselo sobre todo para ustedes que al final del día como developers web están buscando siempre el mejor performance de acceso a la base de datos se está incluyendo un plugin que permite que se definan endpoints a nivel HTTP para que a través de estos endpoints tú puedas accesar a la base de datos en lugar de que tú tengas que pasar por el middleware por el vamos a el parser todo lo que se tiene que ejecutar a nivel código middleware PHP conexión a la base de datos para ciertos parámetros muy puntuales tú lo hagas directamente de un endpoint HTTP desde un Node.js o desde un Ajax o desde un Javascript yo acceso a la base de datos desde luego la información que necesito que sea un caché que sea en tiempo real y puedo consultar esa información ok pues creo que llegamos a la parte más importante si tienen alguna pregunta de lo que pusimos algún comentario alguna duda desde luego Johan puede profundizar en algún tema relativo a la arquitectura que nos comentó háganos saber si tienen alguna pregunta por acá hay una pregunta ¿quieres añadir más de datos referenciados en algún momento? muy muy buena pregunta si en la versión 5.7 se está trabajando para que por fin tengamos un un contexto geoespacial georeferencial con el icono de B ya está en la versión beta de hecho si la quieres probar lo puedes descargar del apps.mayesquiel.com y no debe en la versión 5.7 de Mayesquiel incorpora ya índices geoespaciales a nivel y no debe ya no ya no a nivel Mayaisan sino a nivel y no debe ahí vienen cosas interesantes por acá bueno sabemos que cuando hablamos de bases de datos que manejan de grandes columnas de datos siempre por ejemplo ahora los clientes siempre se tienden a más estos motores por ejemplo Oracle o de pronto no sé Postgre a veces por ejemplo cuando uno les habla de MySQL como que no nos convence mucho entonces ¿qué nos recomiendan? porque por ejemplo Drupal pues digamos que trabaja de la mano con MySQL claro y pues en lo particular nosotros muchos de los aplicativos que tenemos usamos un MySQL lo hacemos porque conocemos el motor sabemos que es bueno pero no hemos encontrado esa resistencia un poco y prefieren gastar muchas digamos mucho más dinero el licenciamiento como una que MySQL no lo entonces en ese caso ¿qué nos recomiendas para poder para poder distinguir cuando y convencer al cliente de que como MySQL va a poder manejar grandes volúmenes de datos y que no tienen ni siquiera por ejemplo que de pronto ahora se torce mucho la parte de datos no relacionada correcto es como que Facebook y bueno estos tipos de sistemas que manejan bastante usuarios claro muy muy buena pregunta de hecho creo que la podemos manejar como dos preguntas la primera pregunta para repetir yo creo que también lo están videograbando el audio es sabemos que Oracle es un manejador de datos robusto Oracle DataBase MySQL también tiene volúmenes interesantes grandes volúmenes de transaccionalidad etcétera un poco la pregunta la que entiendo yo es ¿cómo distinguiríamos cuándo usar uno cuándo usar otro ¿sí? bueno al final del día MySQL nació como un producto más que ser una base datos nació como un framework de desarrollo en donde el mismo producto por ser una parte de una comunidad de un proyecto open source se han desarrollado no solamente conectores sino frameworks de desarrollo en torno a PHP en torno a Perl en torno a Ruby en torno a Java y MySQL está muy muy compenetrado al respecto entonces yo te diría para que estos prácticos la regla por lo que nos ha tocado ver nosotros en cuándo se decide esto es si es un desarrollo a la medida que tú tienes el control del ciclo de desarrollo del programa y tú eres el dueño del código y tú eres la base datos que te va a dar mejor costo de beneficio ¿por qué? porque existen frameworks que te van a hacer las cosas mucho más proactivas no vas a tener que reinventar la rueda hay mucho ya tela que recorrer y no solamente de Oracle sino en general de lo que es el AppStack ahora bien para proyectos en donde necesitamos integración con otros softwares como no sé PeopleSoft J10 como SAP etc Oracle generalmente Oracle Database es la opción indicada entonces lo que hacemos nosotros en este caso es desarrollos customizados desarrollos a la medida desarrollos que están en el AppStack desarrollos que miran mucho el cómputo en la nube y que requieren de métodos mucho más ágiles de poder aprovisionar y poder desarrollar código con años que hoy está varias generaciones adelante entonces yo creo que ahí es un poco decidir cuál es el alcance si es desarrollo de la medida Mayesquiel no te va a limitar o va a permitir crecer de hecho la referencia que costábamos hace rato en el inicio si ellos pudieron instalar en los volúmenes que están en la pantalla nosotros no vamos a tener limitación ahora lo que sí podría decirte respecto a Oracle es Oracle entiende que hay muchas aplicaciones que están bajo el ecosistema Oracle y de hecho muchas aplicaciones por mismo están con Oracle lo que estamos haciendo ahora es que Mayesquiel la versión Oracle es completamente compatible tú puedes resincronizar bases de datos de Oracle y Mayesquiel tú puedes administrar instancias de Mayesquiel con las herramientas que utilizan los DBAs de Oracle como Oracle Enterprise Manager como Oracle Logical Board para temas de auditoría temas de seguridad etcétera y esto es como cerrar la pinza en el cual el mismo proveedor de base datos en este caso las mismas herramientas que permiten gestionar los manejadores de base datos compatibles conectados cuando utilizar uno cuando utilizar otro yo creo que depende mucho del proyecto pero insisto si son desarrollos a la medida Mayesquiel no te va a sacar y la segunda pregunta que hacía si quieres para cerrar el tema de NoSQL en Mayesquiel también tenemos soporte a NoSQL no lo mencionamos pero a partir de la versión 5.6 nosotros tenemos un API que permite que tú puedas persistir información vía NoSQL y lo bonito de esto es que tú puedes tirar código SQL a la información que persististe porque al final del día son datos gestionados por el Store Liquid es decir es un par de interfaces tú quieres accesar a algo vía SQL y hay una esquema que está atrás de la información que insertaste vía NoSQL es un híbrido ahí sí por favor dos preguntas también la técnica y nada gracia el tema de datos tipo XML ¿está considerado y la conversidad sería más importante un rostro para empresas privadas porque un cliente me encantó de poco diciéndole que yo voy a comprar por ellos y lo contacta diciéndole que es una empresa privada y que debería pagar la herramienta ¿hasta qué punto puedo utilizar un SQL sin postre ok si quieres la parte técnica rapidísimo es si efectivamente nosotros tenemos APIs permite no solamente persistir información sino poder pasear y poder hacer eso de consultas en base a la información persistida en XML igual si puedes ahorita aprovechar el tiempo paso los datos de contacto y podemos revisarlo más a detalle y la parte comercial igual si quieres tienes el slide de clientes igual un poco para abordar la pregunta anterior también puntualmente de quién puede usar o no MySQL MySQL siempre ha tenido dos versiones del producto la versión community que es GPL o GNU y la versión enterprise que evidentemente es una licencia comercial tiene extensiones o optimizaciones a nivel de seguridad de alta disponibilidad de soporte etcétera puntualmente la versión community o GPL es completamente libre de uso de hecho no es propiedad es propiedad pública como tal si bien es Oracle quien la mantiene y la actualiza la libera el licenciamiento es completamente libre y quiere decir que siempre y cuando no haya una distribución de la base de datos es decir que tú desarrolles un producto el cual tenga el motor de base de datos embedido y lo distribuyas siempre y cuando no sea ese el caso lo puedes utilizar para cosas individuales de estudio privadas incluso para negocios incluso para un negocio de cara al cliente reditube dinero todo eso es completamente libre y legal y siempre ha habido ese modelo realmente ese cambio no lo hizo Oracle y de hecho hemos mantenido no nada más el mismo costo de MySQL Enterprise sino el mismo modelo de licenciamiento realmente como unidad de negocio nuestra apuesta es a la funcionalidad especializada de MySQL Enterprise de MySQL Cluster lo que estamos viendo en pantalla son clientes en Latinoamérica cuando hablamos de MySQL Community realmente está en todos lados se descarga 80 mil veces al día hay 15 millones de instalaciones globales pero aquí puntualmente estamos viendo clientes que tienen la versión Enterprise ¿por qué? ¿por qué tienen Enterprise? porque por ejemplo Bolsa de Valores de Colombia desde luego manejan datos altamente críticos entonces de ahí requieren garantías de seguridad alta disponibilidad optimizaciones en la replicación y desde luego el soporte porque al final del día tienen también SLA con sus clientes algunos otros locales serían UNE tienen bastante MySQL precisamente por la parte de e-commerce Hellbank también es local Banco de la República claro en toda Latinoamérica América Móvil y Telefónica otro por aquí que no ven pantalla es LAN Chile y lo que LAN hace es su portal que es el booking engine de la venta de boletos de avión como tal de vuelos corre MySQL entonces también utiliza la versión Enterprise precisamente por las optimizaciones en alta disponibilidad los 5.9 y una parte de soporte y consultoría que incluye pero la versión está libre para descargar incluso la versión Enterprise tenemos una versión de prueba que pueden desde luego probar con toda la funcionalidad y más allá de eso bueno les dejaríamos como oferta que si tienen ustedes algún proyecto o algún cliente en el cual quieran que los apoyemos a modo de una prueba de concepto o cualquier tipo de ejercicio como ese precisamente para eso estamos Manuel y yo un poco ahí la invitación es si tienen algún proyecto en donde quieran que podamos colaborar con ustedes instalando un trial de una lista de la Enterprise haciendo un performance tuning en su caso por ejemplo haciendo un upgrade de versión 5.1 a 5.6 cargar datos y empezar a monitorear y empezar a mirar que cosas son importantes en cuanto al tema de backups en cuanto al tema de soporte etcétera lo podemos hacer con mucho gusto déjenos saber y ahora si que para nosotros sería un pretexto más para regresar a Colombia y eso es perfecto también hablando un poco de la diversidad del uso de MySQL siempre mencionamos Facebook Twitter etcétera más que nada por cifras es decir por el nivel o volumen de transacciones que manejan tratando de dejar entender que MySQL es un producto robusto pero más allá de propiedades web por ejemplo la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México maneja todo lo que es la parte de nómina que son más de 50 mil empleados no nada más de la Universidad sino todas las digamos instituciones académicas asociadas Telmex por ejemplo telmex.com desde luego el portal Corre MySQL pero también aplicaciones como el manejo o la administración de la flotilla vehicular Corre MySQL entonces es bastante diverso y bueno esto tiene que ver un poco con los distintos motores de almacenamiento pero bueno dejamos la invitación abierta para apoyarnos si no sea necesario alguna pregunta adicional que quieran aprovechar podemos conversar ya sea técnica respecto a la presentación respecto al caso de estudio de Casa Editorial del Tiempo que Roja nos presentó parece que no pues agradecerles nuevamente su participación nosotros vamos para aquí de todos modos en el grupal World Conference si alguien tiene alguna pregunta o algo intercambiamos información ahorita muchísimas gracias gracias